Siempre lo mismo con Karina Siempre cuando llego de trabajar Siempre llego y me meto a la cocina Siempre hay puro huevo de tragar Siempre quiero cambiarme la camisa Siempre dice que apenas va a lavar Siempre cuando éramos novios era limpia Siempre limpia muy limpia de verdad Siempre que ni iba a pensar que era cocina Siempre que le daba huevo a cocinar Chula, chula, chula Karina Chula, chula, chula me voy Chula, chula, chula Karina Chula, chula, chula me voy Chula, chula, chula Karina Chula, chula, chula me voy Chula, chula, chula Karina Chula, chula, chula me voy Y vamos a bailar con la herida musical de México Siempre lo mismo con caridad, siempre Cuando yo vuelvo a trabajar, siempre Llevo y me meto a la cocina, siempre Hay puro huevo de tragar, siempre Quiero cambiarme la camisa, siempre Dice que apenas va a lavar, siempre Cuando éramos novios era limpia, siempre Limpia, muy limpia de verdad, siempre Y me iba a pensar que era cochina, siempre Que le daba huevo a cocinar Chula, 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 carina Chula, 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 me voy Chula, 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 carina Chula, 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 me voy Chula, 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 carina Chula, 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 me voy Chula, 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 carina Chula, 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 me voy Chula, 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 chula Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.